hola que tal mis amigos les traigo una nueva receta del canal el chef lópez hoy aprenderemos cómo hacer una carne molida al horno como pueden ver aquí tengo la carne molida que voy a utilizar tengo el jamón bacon que voy a utilizar el queso mozzarella vinagre tomate en polvo la cebolla ajo sazón completo para carne y la salsa china y un poquito de sal para comenzar mis amigos primero que vamos a hacer es añadirle un poquito de vinagre a la carne molida añadimos un poquito de vinagre añadimos un poquito de sal la sal siempre al gusto una cucharadita de tomate en polvo cebolla en polvo al gusto el ajo al gusto y el polvo sazonador de carne al gusto también añadimos un poquito de salsa china y lo que voy a hacer a continuación es amasar la carne molida con los sazones que le he añadido pierre 4 5 2 1 1 2 2 2 Lo que voy a hacer a continuación es utilizar un molde. Aquí tengo un molde que voy a utilizar, ya le añadí un poquito de aceite y lo que sigue a continuación es el ramo. ¡Suscríbete al canal! Lo importante es que el ramón cubra todo el plato y lo que sigue a continuación es añadirle la masa de carne molida. Como ven la carne molida está bien amasada y con todo el sazón que le añadí. Siempre el sazón es al gusto. Le ponemos al centro. Y le vamos a añadir el queso. ¡Ah! 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 lo que voy a hacer a continuación es cerrar con el jamón bacon lo que voy a hacer a continuación es utilizar el papel de aluminio lo que voy a hacer a continuación es el papel de aluminio lo que voy a hacer a continuación es el papel de aluminio y lo que voy a hacer a continuación es ponerlo al horno con una temperatura de unos 300 grados por unos 40 minutos bueno mis amigos y aquí quiero mostrarles como preparar una salsa barbecue desde casa con buena calidad lo primero que voy a utilizar es la salsa de tomate ketchup como pueden ver aquí ya tengo ya la salsa con una temperatura media lo que sigue a continuación es una salsa china desde ya aquí voy a agregarle un poquito de esta salsa contiene con juli pero también le da color a la salsa barbecue y es de buena calidad porque tiene dulce le voy a agregar una salsa para las carnes que se le paga salsa china también que mantiene que tiene azúcar y le da también el toque agridulce agregamos una pequeña función de mostaza agregamos la mostaza el agua en polvo al gusto también cebolla en polvo al gusto salsa china salsa china al gusto y el vinagre no le voy a poner sal porque ya este producto contiene sal lo que voy a hacer a continuación es ir cocinándola y revolviéndola para que vaya tomando una buena textura y todos los ingredientes que utilices se vaya mezclando y 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 para terminar con el saludo le voy a dar el toque del picante el picante como le dije siempre es al gusto este es tabaco picante tabaco es bien fuerte por eso no le voy a echar poco y 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 ver aquí que la salsa ya esta cocinada tiene una buena textura y lo que se me hace en continuación es dejarla que se enfríe vamos a vaciarla para esperar que la salsa se enfríe recuerden mis amigos los ingredientes que utilicé el picante se lo añadí al final la salsa de ketchup de tomate la cebolla en polvo el ajo en polvo salsa para carne china es dulce es esencial para la salsa barbecue la salsa de riyaki contiene también dulce la mostaza un toque de vinagre y la salsa china bueno mis amigos después de haberle dado 40 minutos en el horno a la masa de carne molida como pueden ver aquí todavía se ve el jamón no está no está bien cocido por lo que yo quería demostrarle era que la carne adentro está bien cocida y lo que voy a hacer a continuación es añadirle un poquito de salsa barbecue le voy a dar añadirle un poquito de salsa barbecue La cantidad es al gusto Y lo que voy a hacer ahora es volverla a poner al horno Por unos 40 minutos más Pero sin el papel aluminio Sigue conmigo para que veas al final la calidad Bueno mis amigos Llegamos al final de nuestro plato De la carne molida al horno Como pueden ver ya la carne está terminada Con una buena terminación Quiero decirles que en el transcurso De que vayan asando la carne en el horno Va a soltar un poco de jugo El segundo se lo pueden ir sacando Porque lo pueden utilizar al final Para los que vayan De la forma que vayan a consumir la carne Con el acompañamiento En este caso quiero mostrarles también Como utilizar un poquito más de salsa barbecue La ponemos aquí en el plato Para añadir la carne asada Y así la carne con un poquito más de sabor Al fondo de la carne Añadimos la carne Y yo voy a utilizar El arroz Típico cubano El arroz con gris En mi próximo video Quiero mostrarles Como hacer un buen con gris cubano Para acompañar la carne asada Vamos a añadir el arroz aquí Y como les había explicado El jugo que utilicé Que estoy sacando la carne Mientras en el proceso de puesta en el horno Voy a utilizar ese mismo jugo Para añadirlo al arroz Y así le da un mejor sabor De la misma carne asada Y como pueden ver aquí mis amigos Es un plato bien exquisito Espero que les haya gustado el video Que se suscriban a mi canal Y activen la campanita Para que reciban notificaciones De mi nuevo video Muchas gracias Gracias Y acné Y acné Incluso Y acné Cual% De mi nuevo video Chau Y acné Cual% Y acné Y acné Y acné